hola amigos quiero hacer algo un poquito diferente me vino la idea ahorita es una tontera de ideas no sé ni por qué lo estoy haciendo pero todo esto es una broma ok no voy a si salgo diciendo una tontera es broma entonces tómalo como broma sarcasmo como quiera pero yo lo que voy a hacer que voy a tocar alguna melodía y voy a inventar algunas palabras sobre algunos bloggers como trolear con la guitarra pero ojalá que salgan cosas buenas y no cosas malas dro se cortó el pelo la gorda lo exigió pero la semana pasada con un cuchillo y la mató qué tontera la gran no mami bala no la quieren yo no sé por qué pero aunque la troleen ella sigue siempre a pie cuando hola soy germano sube un vídeo él dice que están mudando de casa pero todos ya sabemos que es pura pura paja dónde está saliendo esta tontera de mi cabeza caeli era rubia ahora es pelo negro y por pura lástima ahora anda con el güero lo siento caeli eso me salió wherever tuve en la tele dirigiendo in tv dicen que tenía tanto miedo que se hizo pi 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 jajajaja es broma wherever es broma es broma voy a dedicar este a los trolls para terminar siganme troleando me vale 100 tortugas hace mucho tiempo ya no me da calentura estaba tratando de imitar a abel jazz nos vemos denle like los quiero a todos y eso es para todos mis amigos de españa y eso es para todos mis amigos de méxico lo siento es que no tengo amigos en los estados unidos iba a dedicar esa nota pero no tengo amigos en los estados unidos por eso lo toqué mal hasta luego bye bye